Los trabajadores quienes con su lucha han mantenido las reivindicaciones sociales de las que hoy goza el pueblo uruguayo. Creemos que la historia del pueblo uruguayo y fundamentalmente de su clase obrera organizada debe ser la columna vertebral de esta etapa histórica para la profundización de la reforma de la salud, por lo cual defendemos la participación social con voz y voto. Repudiamos los femicidios y exigimos el compromiso del gobierno en la lucha por la erradicación de la violencia doméstica, de la misma forma que nosotros estamos comprometidos. Rechazamos toda forma de vulneración de los derechos de las personas, tanto en lo nacional como en lo internacional. Un abrazo y tengan un buen día del trabajador.